Hola mis biscochitas hermosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy de visitante tenemos a Nuki, ella es la gatita recién llegada, la rescatamos cuando era una bebé, luego les contaré la historia de todos. Pero bueno, ella y yo hoy les vamos a mandar saluditos a los que nos pidieron en el video pasado, así que comencemos. Bueno, les mandamos saluditos a Kevin Sánchez Martínez, a Javier Fonseca, a Santi21XD y a Alanis Rodríguez, así que a todos ustedes les mando muchos abrazos y muchos besos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar en este video? Vamos a hablar de la historia de un hentai. Si es que se puede llamar hentai, yo lo llevaría más como por el lechi, pero pues lo encuentras en páginas de hentai más que en páginas de animes normales. Y es el hentai de Alcacerro, así que comencemos. Al inicio del anime, vemos a una chica entrar a una caverna y descubrir lo que parece ser una nave espacial. Parece muy feliz con su hallazgo cuando vemos que se va acercando un tipo hilo de luz, la atraviesa, no sin antes hacer un gesto de placer antes de caer desmayada al suelo. Después de eso, unos hilos de luz se la llevan adentro de la nave. Un año después, vemos a una piloto muy feliz llamada Aika, que será nuestro protagonista. Luego pasamos a una especie de escuela donde conocemos a Miyu-sama, que es la chica de la caverna. Y ella, junto con sus ayudantes, está checando como tipo madrota a tres estudiantes, al parecer, para ofrecérselas al rayo abusador. Y de nuevo aparece este hilo de luz que ahora atraviesa a esas tres chicas, que igualmente deja inconscientes de placer. Aika está haciendo una especie de vuelo de reconocimiento por arriba del colegio, cuando algo la ataca y casi hace que se estrelle, pero logra recuperar el control de la nave. Llegando al aeropuerto, ven que efectivamente hay un golpe. Después de eso, al parecer, van a dar aviso a la militar. Después de eso, nuestra protagonista va a visitar a una vieja amiga a una maid cafe que administra, y se entera de que varias chicas de preparatoria han desaparecido. Pero deciden ir a otro lugar a discutirlo. Van a la casa de su sensei y ahí le informan que hay aproximadamente 30 chicas desaparecidas, y que algunas han regresado pero no tienen recuerdos del tiempo que desaparecieron. Lo más extraño de todo es que la escuela no informó de sus desapariciones. Su amiga le pide a Aika que se infiltre junto con Karen, y pues efectivamente entran a la escuela y donde parece ser una iglesia, encuentran a las tres ayudantes de Miyu-sama. Estas la comienzan a manosear y a decirle que es perfecta y que tiene atributos muy bien elaborados, que al parecer es lo que buscan. Aika deja caer un borrador, que en realidad es un robot que su amiga le dio para infiltrarse. Pero justo cuando están viendo las imágenes del robot, este se descompone, así que tienen que idear un nuevo plan. Aika junto con Karen entran de nuevo a la escuela y son atacadas por el club de teatro. Aika derrota a todas ellas de una manera muy intensa, y Karen al revisarlas se da cuenta de que tienen un puntito en forma de estrella por sus glúteos, que al parecer es por donde pasa el rayo abusado. Deciden hacerse pasar por las del club de teatro para poder entrar de nuevo a la capilla. Y entonces las ayudantes de Miyu la atacan y Aika las derrota de nuevo. Pero Karen se da cuenta de que ellas también tienen una marca en forma de estrella. Karen se queda investigando y Aika sigue avanzando cuando se encuentra a Miyu. Mira hacia arriba y están todas las chicas que han desaparecido colgando del techo con hilos dorados. Empiezan a pelear. Cuando Aika está a punto de perder y ser atravesada por el hilo, es salvada por su sensei y su compañero francotirador. Y así acaba el primer capítulo. Ahora sí, continuamos con el capítulo 2. Aika despierta adolorida en el hospital y un tipo de negro está ahí. Y al parecer nuestra protagonista debe continuar con la misión. También vemos como Miyu conoció a él ese rayo láser violador. Ella estaba bien tranquila en la biblioteca cuando de repente un libro empezó a moverse y de él salió el hilo dorado. Al parecer desde entonces empezó a reclutar chicas y las hipnotiza con su rayo láser. Después de esos flashbacks regresamos a la realidad y vemos como Miyu habla con una chica de pelo negro que al parecer es la que controla los hilos dorados. Y por cierto, es enorme. Y ahora sí, regresamos con nuestra protagonista Aika que al parecer ahora tiene la ayuda de toda la armada y va de nuevo en su avión para obtener una fotografía aérea. Aunque es atacada, logra aterrizar a salvo y se dan cuenta de que efectivamente bajo la escuela hay algo raro, una especie de cueva. Karen va a investigar a la capilla, pero ya no hay rastro de nada. Así que Aika va al gimnasio y se da cuenta de que los hilos están llevando a todas las chicas al subterráneo. Tipo It, el payaso diabólico que se baja por las croacas, algo así. Aika decide bajar pero es emboscada por dos chicas y se arma una pelea. Mientras Karen está peleando en la capilla con una de las ayudantes de Miyu pero para eso llega la profesora en su rescate. Karen y la profesora encuentran un pasadizo en la capilla y volvemos con Aika que llega a donde está la nave espacial y es recibida por Miyu y sus dos ayudantes. Y aquí acaba el segundo capítulo. Y ahora sí, el tercer y último capítulo. Aika es sometida por la chica del pelo negro que aparece junto a Miyu y pues ahora sí los hilos la somete. Ella aún se resiste por lo que la de los hilos le dice que tendrá que meter los hilos directamente por el útero. Sí amigos, es lo que se imaginan. Al parecer ya la tienen cuando aparece una imagen parecida a un óvulo fecundado y los hilos comienzan a ponerse rojos. La tipa de pelo negro se saca de onda. La alien de cabello negro se va con Miyu dentro de la nave mientras las dos asistentes pelean con Aika quien las vence y al parecer una muere. Y ahora sí viene lo bueno. La alien le dice a Miyu que Aika es como ella pero que alcanzó la evolución de una manera diferente. O sea que Aika también es un alien. Aika se dirige a un cuarto para rescatar a las chicas y en eso llega Karen y la Sensi. Logran abrir la puerta utilizando el cuerpo de una de las chicas que derrotó y ahí están todas las chicas colgadas por los hilos dorados. Sale por la capilla para encontrarse con Miyu y con la alien y empiezan la pelea. Aika logra detener un hilo y transformarlo y cuando logra atravesar a Miyu la alien se interpone y la atraviesa a ella. Aika se va porque la nave ya está despegando. Luego vemos que alguien llega y le dispara a Miyu. Aika se sube a su avión y va persiguiendo a la nave mientras le dispara. Logra que ésta cambie de curso cuando llegan los refuerzos de la armada y terminan de derribar la nave. Una chica que solo apareció por momentos, la chica de cabello rosa, resulta que estaba con la armada y pues ahora al parecer van a ver qué onda con la alien y Miyu. Y hasta aquí llega la historia de Aika 0. Obviamente pasan muchas escenas suculentas pero pues no quiero que YouTube me tome este video. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustaría que hiciera más videos como este déjenme en la cajita de comentarios, déjenme algunos animes o incluso gentais que quieren que narre la historia también es válido. Y pues no se olviden dejar su like, no se olviden suscribirse al canal, no se olviden que tengo redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, entre otras. Les dejo todos los enlaces aquí abajo en la descripción para que me sigan y nos vemos en el próximo video. Sayonara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!